Yo soy el hombre que te ama, caparrita consentida con el que veo en tu ventana, voy a jugarme la vida para que sepas ingrata, que cambias oro por plata Me gustan las enchiladas de chile bien colorado se me afiguran quereres que yo he tenido a mi lado al que le sobre partido, puede escoger buen bocado 5 por 1 son 5, más 16 son 21 si puedes hacer las cuentas, te entregaré mi fortuna al fin yo tengo más pesos que patos en la laguna Soy mexicano de raza y mi color es vainilla a todos los de tu casa les he de poner la silla soy riata de lechuguilla que por las dos puntas las da a todos los de tu casa les he de poner la silla a todos los de tu casa les he de poner la silla